Hola a todos mis amigos del Olimpismo, una vez ya acabada la sesión de trabajo vamos a proceder quitándole todo el material, la cabezada, los protectores y dejarle descansar para que así mañana volvamos a trabajar y a entrenar con más fuerza y con más alegría que nunca. Así que vamos a proceder quitándole la cabezada, todos los protectores de muserola, la cadenilla muy bien, y vamos a ducharle y ponerle los protectores de hielo para así proteger los tendones. Pasamos las riendas por encima de las orejas, la colgamos por aquí para así luego poder limpiarla. Vamos Tentu, una duchita ahora fresquita. Es un placer darle una ducha fresquita a tu caballo, guau, para recompensar el trabajo bien hecho. Pues ahora estoy abriéndole unos protectores de hielo para los tendones, para enfriar. Y así evitar cualquier probabilidad que tenga de la inflamación, para que así mañana esté listo para seguir trabajando. Muy bien, pues como bien veréis, le hemos colocado unos protectores de hielo para hacer terapia de rehabilitación, terapia de post-entrenamiento y animar el motor que tenemos aquí. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima.